Para conectarnos con la vida Esa noche la mamá estaba tan ocupada con los quehaceres de la cocina que no se dio cuenta de que su pequeño hijo se acercaba lentamente para sorprenderla con un ramillete de florcitas. Cuando ya estaba detrás de ella, la mamá se dio vuelta para meter una bandeja en el horno y se chocó con el niño. Bandeja, niño y florcitas, todo fue a dar al piso. Esto es Una Luz en el Camino Cinco minutos de paz espiritual con el licenciado Rodrigo Arias La madre se enojó mucho. Con tono severo retó a su hijo por estar estorbando el paso y le dijo que se fuera a jugar a la habitación. El pequeño se fue entre avergonzado y triste, se tiró en su cama y allí se quedó dormido. La madre no lo despertó para la cena, pero más tarde, cuando comenzó a limpiar y ordenar la cocina, vio el ramillete de flores que había quedado tirado en un rincón. De pronto, como en un flash, vino a su mente la escena del choque con su hijo. Entonces vio todo claramente y se dio cuenta de por qué el niño estaba justo detrás de ella. Emocionada, tomó las flores y se fue a ver a su hijito a la habitación. Trató de despertarlo suavemente para decirle que había encontrado las flores. El pequeño entreabrió los ojos y le respondió, Son para vos, mami. ¿Te gustan? La mamá con un nudo en la garganta le respondió, Sí, me encantan. ¿Cuántas veces tratamos duramente a los que más nos aman? ¿Cuántas veces somos desconsiderados con los que más piensan en nosotros? Es que como son nuestros incondicionales, en algún momento dejamos de valorar lo que significa tenerlos a nuestro lado. En general, somos más amables con la gente extraña que con nuestros incondicionales. ¿No te parece? Pensemos simplemente en esto. Nos tropezamos con alguien en la vía pública y solemos decir disculpe. Nos tropezamos con nuestros seres queridos en el hogar y... ¿Cómo reaccionamos? ¿Cuánto necesitamos cultivar la amabilidad con nuestros seres queridos, con los que siempre están? Una palabra de gratitud, un gesto cariñoso, una mirada cálida, son pequeñas acciones con grandes resultados. El ambiente del hogar cambia rotundamente, los corazones entran en sintonía. ¿Vale la pena probarlo, no te parece? Si crees que sí, te recomiendo la lectura de la revista Entre Familia que obsequiamos en nuestro programa. Podés solicitarla gratuitamente en nuestros puntos de contacto. En Facebook, buscanos como Una Luz en el Camino. O llamanos al 0800-555-0201. La revista Entre Familia te va a ayudar a conectarte mejor con tus seres queridos. Te la recomiendo de corazón. Esto fue Una Luz en el Camino. Te esperamos mañana para un nuevo encuentro, cuando volveremos a decir... Permitamos que a lo largo de las horas de cada día, Dios sea una luz en nuestro camino. Gracias. Gracias. Gracias.